Heyyyyyy ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a Monster Hunter World Os digo que tenía que traer serie No se si lo hice por ahí en un directo o algo que hice Y aquí tenéis el juego por fin Después de tener la PS4 Bueno El juego solo te voy a agradecer que me lo ha dejado un amigo Si no, ya lo veréis Ya lo veréis por el canal Y un amigato, mira que ir hará Bueno, aquí está mi personaje Una chica En este juego tenéis que hacerme chica Porque están mejores las chicas que los chicos Y vamos a hacer una misión Tenemos que hacer la misión arriba a la derecha Hace esta la misión le quedan el calcetador elegante chicos Vamos a pillar algún encargo Que es este Vale Hay que pillar las misiones en el tablón este Tengo que esperar A que se quite esto Y ahora chicos Hay que ir a comer A lo mejor Ya habéis visto mucho como va el juego Obviamente Vamos a pillar el ascensor para que nos lleva a la cantina Y nos dan de comer Aquí el gatito este Con una cinemata que es super chula A ver nos vamos a poner Mejora de ataque Mejora de ataque medio Vale Vale vamos a perder esto Porque tenemos una poción de micronutrientes Que nos da más salud Hasta los catetes Haciendo de comer Juan flipas las cinemáticas estas eh Una currada Tenga come Tenemos la armadura de uno de los bichos más eso del juego El como se llamaba El El Ayana Mira como se va Vamos a la misión compañeros Vamos a la muerte Bueno chicos hemos llegado a la misión Tenemos que despejar el camino Para bajar al fondo del valle putrefacto Si no hacemos algo con ese monstruo Derribarán la aeronave Ya les he escuchado chicos Esta es una misión de la historia Vamos a pillar esto Eh A ver Podemos llamar a la gente Para que nos acompañe O todavía no Ah si si podemos llamar Podemos llamar a la gente Para que nos acompañe Y vamos a buscar a la legiana Espérate Que tengo aquí un manto que vuelo Que no se si lo podré usar aquí Supongo que si Que con estos Hacemos esto Aquí no lo saca ¿Será puto? A ver Tenemos que buscar el rastro del legiano Lo primero Y vamos a irnos a zonas altas A por él ¿Ves? Esto si planea aquí No se donde estará el legiano Osea La primera vez que voy a por el legiano es hoy ¿Eh? Ahora con vosotros Si no sale gente manca Pues Vamos no creo que Osea no creo que Tampoco sea tan difícil esto Pero Eh ¿Esto de que es la huella? No Esta no es la huella del Del legiano Es el otro De otro bicho que es como un murciélago Que se infla Ah Esto es el palomo Palo Paolumu Estoy siguiendo el rastro que no es Si que Pero yo creo que está por las zonas altas De todas formas Legianas Vamos a pillar miel aquí Que vale para fabricar cositas Lleva sumnifera A ver ¿Donde puede estar el bicho este? Tiene que estar Tiene que estar A ver Bueno ahora lo veo arriba Las zonas por el mapa Así nos aseguramos A ver Eh Igual por aquí eh No lo se Es que no tengo ni idea Osea Este mapa lo he jugado una vez A ver un pequeño corte Hasta que encontremos el rastro y eso Hemos encontrado aquí algo chicos Que esto tiene toda la pinta de ser el de Legiana Se ha entrado alguien en la misión Ah no La sesión online Hemos encontrado ahí un rastro Que yo creo que ese si va a ser el de Legiana Mira aquí tenemos otro rastro Hemos encontrado el rastro ya si Mira que parece que estamos bajo el mar eh Osea flipad Aquí vemos una huella De verdad por aquí muchísimo rastro eh Aquí tenemos otra huella Eh Legiana Ya hemos encontrado el rastro de Legiana Vale ya lo hemos encontrado Y vamos a buscarlo Eh Aquí no Aquí me entran en una cueva si querés Y esto Es un campamento No esto es una cueva O es un campamento No Pero se me esta yendo el Legiana Así que vamos para afuera Ya tenemos que subir por el Legiana Pero tía No te tires Está aquí arriba el Legiana eh Lo habéis eliminado para abajo a la derecha Eh Estas ¿Donde estas? Ahí está Ahí está Vamos a darle ya cañita Ay Dios ¿Por qué me tienes que ensordecer si estoy lejísimo de ti tío? Mira se han entrado gente Se han entrado gente Estamos juntos chaval Se han entrado Me acaba de coger salud Pero no quiero salud Bicho Tenemos que llenar todos los Ay va que este congela tú No he tenido yo en cuenta eso No se osea no se como Estoy un poquito oceado con el bicho ¿vale? No se te vean los ataques que hace ni nada Allá tenemos todos estos Pero la cosa es que me tengo que meter Mega nutrientes Métetelo Que se me ha olvidado metérmelo antes Uff chaval Para tener Para tener toda la vida Y ahora es cuando le vamos a dar pal pelo al bicho este Vale, vale, vale Estamos dando Chaval que casi me congela A ver si somos capaces de montarnos encima suya Y de intentar domarlo Vale, 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 vale Vale, vale Me esta yendo por Kirara eh Tengo que tirarle Ahí esta Me acaba de traer fuerza Me acaba de traer fuerza Me acaba de traer movimiento ¿Qué tal? No No, en realidad no se lo que es exactamente Vale Pues tenemos ya todos los diales Tío, así es capaz de montarte Vale, ya lo hemos montado, por fin macho Vamos a volvernos a la cola Lo que me interesa es romper la cola Que no sé si me puedo mover ¿Me ha tirado? Ah, no, que se ha enganchado, tú Mira, ahí está el compañero Vale, 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 perfecto Pero también tenemos una trampa A ver si somos capaces de capturarlo Vale, lo hemos tirado Vamos a intentar romperle la cola Tiene duales la chica esta Creo que es una chica, no lo he fijado bien Vale, está llegando un grito de la leche Me tengo que apilar el arma Ups, se ha cabreado lo que no veas, eh Y encima me acaban de congelar Tengo que meterme una curibaya Vale, creo que la acaban de cegar, eh Vale, Kira me acaba de curar Muy bien, Kira Vamos a tomarnos una ración Tengo que afilar el arma, tío No sé ni qué estoy haciendo A ver, ¿dónde está la cuchilla de afilar? Aquí está, pide la afilar Menos Tenemos al compañero Vale, vamos a ir nosotros también a por él Vale, se va de zona, eh Se pira ¿Hacia dónde va? Vale, por aquí Se recoge rastro Que esto nos da puntos al final Y vámonos, compañeros Vámonos Aquí ya A ver, compañero Tengo que pegar con el de él Esto lo está cegando, eh Aquí viene perfecto Vámonos, lo está cegando, no Mentira Tío, porque solamente Concesar el urb, bicho Encima se ha desmayado, tío ¿Lo estás diciendo en serio? Pero, ¿por qué Entrar sin cura En las putas partidas? ¿Por qué os entráis sin cura En las partidas, tío? Vale, ya tenemos todos los restos Vale, estamos dándole bien Vale, vale, vale Ahí, perfecto La hemos acabado de hacer Hostia, me acaba de dar bien Joder No sé Me he subido aquí arriba Sin querer Queriendo Pero me ha valido Para escapar de ella Vamos a curarnos Y nos volvemos a pegar Al salto Vale, estamos aquí Todos Lo hemos vuelto a montar Compañeros Vale Nos tenemos que agarrar ¿Pero por qué me tiras Tan rápido, tío? Bueno, ya ha llegado El otro bicho aquí Y me acaba de montar En el otro, tío En ese no me quiero montar Lol Vaya tela Me acabo de montar En el que no ves Bueno, ya que estoy Lo espanto, ¿sabes? A ver Déjame en paz, compañero Acabo de montarme En el que no ves, tú A ver Vamos a hacer otra vez La misma de antes Cargar todos los duales Vale Tenemos dos Falta el último Y No, todavía no están todos Ahora sí, ¿no? Tío Ahora Me ha cerrado El otro es un normal, tío Vale Estamos haciendo bastante daño Vale, vale, vale Perfecto Está cabreantelísima, eh Me tengo que reparar El arma ¿Se va de zona que ve? Ah, no Me acaba de sacar Lo que llevaba Y esta Lo están cegando bien, eh Yo le estoy pegando las alas A tope La que hay liada aquí, eh La que hay liada Me está mirando a mí Ah, no, se va de zona, eh Se va de zona Vamos a por él Que es lo que importa En el fondo Vale Pues Está aquí justo, eh A ver Si cuando A mi momento La intención es capturarlo Que eso no se consiga Hasta que no se esté cansado De arriba De aquí Mirad tú Joder Tío Tío, en serio No me vas a parar De dejar en paz Tío, en serio ¿Dónde coño estás? Hasta aquí abajo, macho Están aquí los dos, eh Estamos cargando Voy a cargar de lo que sea Del otro No da igual Total En el fondo es lo mismo Vale Ven aquí, compañero ¿Está atacando al bicho O está atacando al otro Chaval ¿Pero qué le da corda ahí Aquí? En serio Te vas a ir de zona Tío A ver ¿Pero dónde se ha ido ahora Este? A ver Tío, no ¿Por qué no le sale? ¿Por qué no me marca Dónde está? Buah Tengo el otro encima, macho A ver Y ahora si me marcas Pedazo de su normal Ahora si me los marcas, ¿no? Vale Está aquí adelante, ¿no? Sí Está ahí adelante Si estáis escuchando ruidos Que el vecino Se ha puesto atrás Porrazos Y ya está A ver Tío, pero Te quiero hacer daño Te quiero hacer daño Te estoy reventando Muérete Vale Estamos ahí haciendo daño Le hemos roto algo Sí Le hemos roto algo Le hemos roto creo que una antena de la cabeza Le tengo que reparar el arma Lo tengo ya muy jodido Vamos a ver si somos capaces de caerlo Con Bueno, no le ha quedado ya el chaval Esto 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 le está dando bien la cabeza, ¿eh? Tío, este Trabajo Le he vuelto a caer, tú Que me estás contando Pero qué coño está haciendo este chaval para caerlo tanto Madre, qué crash, ¿no? Pero estamos dando para el pelo, ¿eh? Al bichito Legionas Estás muertísima Lo sabes, ¿no, compañera? Vale, se está cayendo Creo que No sé si estará Vamos a dispararle con esto Que también le hacemos bastante daño Hemos copiado Casi Siete Vale Como que material de legiana Me encarga de legiana Me encarga de legiana Ah, que ya lo has cegado tú En fin Soy tonto Vale Vale Vale, vale Perfecto Parte de rota de legiana Le he vuelto a montar, chicos En realidad no sé si a Es que se le... ¿Lol? Sí Me está haciendo bastante daño a la cabeza Vale, vale Estamos haciendo daño Así no nos tira Tío, pero ¿por qué? Claro, teníamos poca resistencia Vamos a meterle a la curibaya Se ha ido de zona, ¿eh? Se nos ha ido de zona Vamos a afilar antes de nada Para que no se nos baje luego el arma Y nos vamos a meter un medicamento Para curarnos un poco Vale, pues vámonos, compañeros Tío, es la que me está liando la legiana, ¿eh? La primera que me enfrento es él Tampoco lo conozco, ¿vale? ¿Me dice que está por arriba? ¿Por dónde me estás guiando, Lucien? No sabes ni por dónde guiarme, tú No sabes ni por dónde guiarme las puñeteras luciérnagas, macho Supongo que lo actualizarán en esto Porque a veces es un lío que no se lo creen ni ellos ¿What? ¿Pero qué estás haciendo? En fin, supongo que será por aquí, macho Me están guiando para el lado que no es Está aquí arriba ya Está aquí arriba, chicos Está aquí arriba Vamos a reventarle ya Yo creo que le queda muy poco, ¿no? Está dormido Vamos a... No, no lo matéis No lo matéis No lo matéis Lo querían reventar con las bombas, tío Lo querían reventar con las bombas Yo lo quería capturar, digo Si no, no dan la mitad de las piezas que me tienen que dar Chicos, si jugáis a Motorhunter Capturadlo Os les da más piezas, por lo general A ver, esta misión no tienes que capturar Te pone a cazarlo Pero no sé si cuenta como si lo... Cuenta igualmente Como si lo matáis, ¿sabes? Así que... A ver, yo no entiendo que esto es lo que les irán reventar Pero lo siento, chicos Yo lo quería capturar Y la misión es mía, ¿no? Si fuese así o vos subestras, pues... A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos partes del legión Bueno, bastantes partes Y te compresa adicionales porque lo hemos capturado Bueno, pues ya está, ¿no? Ya nos hemos reventado el bicho Me han dado un trofeo y todo Carlos, con la balleta esa reventada y todo Así que nada, chicos Ya os traeré... A ver, ¿qué dice esta? ¿Quiere bajar al fondo del valle? Bueno, chicos Ya hemos matado al legiana Y nos vamos a... Ya seguiré grabando en otro momento otro bicho Que encontremos Así que nada, chicos Espero que dejéis un buen like ahí por Monster Hunter Que es de un pedazo de juego Y nada, chicos Adiós